Música Esta ausencia de cariño Esta vacío en mi corazón Sé que es muy triste, me imagino Estar viviendo sin amor Sé que tu amor está muy sola Y buscas algo junto a ti Que te valore tu persona Y sea razón de tu vivir Seguir la vida así tan sola Te puede llevar hasta un final Y hacer en el mundo lo que sobrará Por no quererte enamorar Enamorarte Para creer lo muy bonito que es el amor Y que comprendas que tener algo será mejor Estar viviendo sin un futuro y sin ilusión Enamorarte Para creer lo muy bonito que es el amor Y que comprendas que tener algo será mejor Y estar viviendo sin un futuro y sin ilusión Enamorarte Enamorarte Para creer lo muy bonito que es el amor Enamorarte Y que comprendas que tener algo será mejor Y que estar viviendo sin un futuro y sin ilusión Enamorarte 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 Para creer lo muy bonito que es el amor Enamorarte Y que entender que tener algo será mejor que estar viviendo sin un futuro y sin ilusión. Enamórate, enamorate, para que sea el amor muy bonito que sea el amor. Enamórate, entendas que tener algo será mejor que estar viviendo sin un futuro y sin ilusión. Enamórate, enamorate, para que sea el amor muy bonito que sea el amor. Enamórate, entendas que tener algo será mejor que estar viviendo sin un futuro y sin ilusión. Gracias. 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 Gracias.